Este albergue se encuentra en Santo Domingo, a un calle del mar. Cuenta con un bar con terraza al aire libre, servicio de lavandería y conexión wifi gratuita en todas las habitaciones. Las habitaciones del Hotel Maison Gautreaux incluyen aire acondicionado, televisión por cable, teléfono y caja fuerte. El albergue Maison Gautreaux ofrece noches de cocina temática y cuenta con bañera de hidromasaje, con vistas al mar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com